¡Chicos, tenés el cuerpo todo! ¡Y por el último! ¡Goooo! Mis chavos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy, pues estamos en un nuevo unboxing aquí en este canal. Y como vieron en el título del video, el día de hoy vamos a hacer unboxing al nuevo jersey del Real Madrid para la temporada 2021-2022. Y bien, como saben, este jersey me lo mandaron mis amigos de KK Gold Sports en una tanda de cuatro jerseys, de los cuales de esos cuatro jerseys ya hicimos unboxing a dos de ellos, al nuevo jersey del Barcelona para la temporada 2021-2022 y también del nuevo jersey del Atlético de Madrid para la temporada 2021-2022. Ahora es turno del gigante de Europa, así que vamos a ver qué tan bonito está este jersey y qué trae de nuevo, porque estoy viendo que este jersey tiene un diseño bastante diferente a los ya acostumbrados a ver dentro del gigante de Europa. Pero antes de iniciar con el unboxing, quiero invitarlos a que vayan a la tienda en línea de mis amigos de KK Gold Sports, ya que ahí podrán conseguir los mejores jerseys del mercado. Podrán conseguir los mejores jerseys de la liga española, de la liga MX, de la MLS, también podrán encontrar jerseys de ligas sudamericanas, hasta jerseys de la liga asiática. Obviamente también no es el único mercado que maneja KK Gold Sports, ya que también ahí podrás encontrar los mejores jerseys de la NBA, aprovechando que ahorita se encuentran en playoffs. Así que ya se la saben, esa es mi recomendación, vayan con mis amigos de KK Gold Sports y adquiera los mejores jerseys del mercado. Y bien señores, señores, pues ya ahora sí conmigo tengo el nuevo jersey del Real Madrid para la temporada 2021-2022. Así que bien, pues vamos a proceder a sacar este hermoso jersey para hacerle su respectivo unboxing. Y bien, ahora sí, señoras y señores, chequen el nuevo jersey del Real Madrid para la temporada 2021-2022. Sin duda alguna, es un jersey sumamente hermoso, bonito y elegante. Sin duda alguna, el Real Madrid está presentando uno de sus mejores diseños en los últimos 10 años. Y es que la combinación del color blanco con el color azul y naranja hacen un jersey bastante elegante y llamativo. Y a comparación de diseños pasados, el Real Madrid ahora no está combinando dos colores, sino tres. Y bien, dejándonos un poquito de bla bla bla, ahora sí vamos a iniciar con el unboxing y pues como lo hacemos de costumbre, vamos a iniciar con el diseño del jersey. Y metiéndonos en cuestión de diseño, vámonos con los cortes del jersey. Como podemos ver, este jersey viene con un corte deportivo, algo reducido, pero como podemos observar en los costados, viene una ligera curva, lo cual hace que el jersey sea un poquito más reducido y le brinde un corte más deportivo al jersey. Esto porque últimamente las marcas deportivas se están uniendo a la tendencia que los jugadores están agarrando. Esto porque ahorita los jugadores están agarrando la tendencia de utilizar jerseys más ajustados y menos holgados. Por lo cual, para brindarles más comodidad a los jugadores, pues están haciendo los jerseys de versión jugador un poquito más reducidos. Obviamente la marca Adidas no lo hace tan reducido como la marca Nike o como la marca Puma, pero sinceramente Adidas se caracteriza por ser una marca bastante cómoda al momento de utilizar sus prendas. Y bien, algo que se me hace bastante interesante que se encuentra en la parte inferior del jersey, pues podemos ver que los cortes son curvos. El patrón en la parte frontal del jersey, pues es un corte curvo. Mientras que en la parte de atrás, vamos a estirarlo ahora sí un poquito mejor para que vean. Es un corte un poquito cuadrado. Obviamente tiene una curva, una ligera curva en la parte de los costados. Adidas viene manejando esto desde el 2019. No es algo nuevo. Lo vemos en la mayor parte de los jerseys de jugador que maneja la tecnología de Hit Ready. Ya lo habíamos hablado anteriormente en otros videos que hablábamos de la marca Adidas, pero en sí es un aspecto bastante bueno, me gusta. Y aparte cuando te pones un jersey, ves aquí los cortes de la parte de los costados. Obviamente esto tiene que ver un poquito para el movimiento que se tiene dentro de las piernas, para que haya mayor movilidad en caso que el jersey sea un poquito largo. Ahora vamos con las mangas. Y las mangas pues realmente no tienen algo así que digan diferente. Realmente es un corte bastante recto. Obviamente también como en muchas marcas acompañado de resortes. Estos detalles ya hablamos porque lo utilizan muchas marcas. Los resortes vienen acompañando el jersey en la parte de las mangas, tanto en la manga derecha como en la manga izquierda. Y también en el cuello. Cabe mencionar que el cuello tiene un corte redondo, un corte circular. Por lo cual al diseño del jersey le brinda un detalle más deportivo. Y bien, y como ya acabamos con los cortes del jersey, vámonos ahora con otras cuestiones de diseño. Vámonos a los colores que maneja este jersey. Como podemos ver, el color principal de este jersey es el color blanco. También viene ligeramente acompañado de los colores azul y el color naranja. Como sabemos, la tradición del Real Madrid siempre ha sido manejar un jersey completamente blanco sin algún diseño alterno. En esta ocasión, sí viene manejando diseños alternos, pero son diseños que vienen obviamente reflejados dentro del jersey de una manera disimulada. En este caso, la marca Adidas y el equipo del Real Madrid decidieron poner un patrón de círculos que se encuentran dentro del jersey. Unos círculos bastante disimulados que no se alcanzan a ver a simple vista, pero si pueden alcanzar a ver los círculos, estos círculos hacen alusión a la fuente de Cibeles, que es el lugar donde frecuentemente el Real Madrid festeja sus campeonatos. Este patrón de círculos acompaña al jersey dentro de la parte frontal y también dentro de la parte trasera. Y a pesar de que no hay mucho que analizar dentro de este jersey, sí les tengo que dar un dato bastante interesante, y es que la marca Adidas en conjunto con el Real Madrid se basaron en el jersey de 1998 para poder crear este jersey. Realmente los colores que utilizaron dentro de la temporada de 1998 son bastante elegantes y qué bueno que se basaron en ese jersey para poder crear esta hermosa belleza. Sin duda alguna me gustan mucho los acompañamientos del color azul y el color naranja, que a pesar que en 1998 eran colores un poquito más fuertes, ahora decidieron hacerlos un poquito más vivos y esto hace que realmente el jersey sea bastante llamativo. El color que realmente hace bastante llamativo este jersey es obviamente el color naranja, que en esta ocasión está a nada de ser un color fosforescente, pero sin duda alguna me gusta bastante. Y bien, pasando ahora a la parte trasera del jersey, pues realmente no hay nada que analizar. Los detalles son bastante escasos, ya que pues podemos observar el hermoso dorsal de Rodrigo, que es actualmente mi jugador favorito del Real Madrid. Vamos a hablar también más adelante un poquito acerca del detalle de la tipografía. Pero bien, uno de los detalles de diseño que más me gustaron dentro de la parte trasera es que también aquí vemos otra alusión a la fuente de Sibeles, y es que este pequeño parche que podemos ver aquí, este pequeño emblema de aquí, realmente pues hace alusión también a la fuente de Sibeles. Y bien, pues para continuar con el unboxing, ahora vámonos con otros aspectos de diseño, y vámonos con los acompañamientos de este jersey. Y también de una vez, para irme un poquito más rápido, les voy a dar los acompañamientos, junto con los materiales que viene hecho, pues cada acompañamiento. Así que bien, comenzamos como siempre con el escudo, que en esta ocasión, pues nuevamente presenta el escudo con sus colores originales. Realmente esto me gusta bastante. El escudo viene termosellado, obviamente hecho de plástico y también obviamente de aluminio. Son los materiales con los que comúnmente hacen este tipo de parches. Obviamente, como es una versión de jugador, y esto ya se los había dicho en muchos unboxings, cuando son versiones de jugador, las marcas tratan de hacer los materiales más ligeros y menos incómodos. En este caso, pues obviamente evitando el bordado. En la parte izquierda del jersey, podemos observar que también acompaña el emblema o logo de la marca Adidas, que también viene termosellado. Obviamente también viene hecho de plástico. Nuevos materiales que mete la marca Adidas. Sin duda alguna me gusta este tipo de detalles. Cambiaron el vinil por un material de plástico para hacerlo un poquito más llamativo y un poquito más interesante de analizar. Y por cierto, también se me pasó mencionar algo, que el emblema de la marca Adidas viene en un hermoso y vivo color naranja. Continuando ahora con el sponsor o patrocinio. A mí realmente me gusta decirle más patrocinio, porque pues estamos hablando en español. Vamos ahora con el Emirates Fly Better. Y es que el patrocinio viene en un hermoso color azul y el material con el que viene hecho viene termosellado, hecho de vinil. Es un material pues frágil, pero si lo sabes mantener, lo vas a tener en un buen estado. Obviamente pues lavando esta prenda en ciclos suaves o lavándolo también a mano. En la parte inferior del jersey viene la etiqueta de Authentic con el número 2122, que obviamente pues son los años en los cuales se va a utilizar este jersey, 2021-2022. Y del otro lado, en la parte inferior, viene el sticker o el emblema de Hit Ready, que es la tecnología que está utilizando este jersey. Y se me pasó mencionarles obviamente la tela, la tela con la cual viene hecha este jersey, es completamente de poliéster premium, con algunos microporos en toda la tela. Es algo que ya la marca Adidas ya tiene acostumbrado a usar dentro de las prendas de jugador. Este tipo de tela lo estamos viendo en la marca Adidas desde el 2018. De hecho, las selecciones que participaron dentro del Mundial de Rusia 2018 fueron las primeras en utilizar este tipo de tela, solamente que en lugar de utilizarlas con la tecnología Hit Ready, las utilizaron con la tecnología Climate Child. Ahora vámonos con las mangas y podemos ver que este jersey, mis amigos de KK Gold Sports, me lo mandaron con los parches oficiales de la UEFA Champions League. Si nos vamos a la manga derecha, podemos observar que viene el parche con el número de copas que tiene el Real Madrid, las cuales son 13 copas, 13 Champions. La última que levantó el Real Madrid fue en 2018 de la mano de Zenedín Zidane y obviamente el bicho. ¡Ay, mi madre, el bicho! Lo extraña el Real Madrid. Lo extrañamos ver en el Real Madrid, la verdad que sí. Y bien, abajo viene el parche de la UEFA Respect. Es obviamente el parche de respeto. Obviamente, todos los equipos que participen dentro de una competición de la UEFA lo tienen que usar. Actualmente, dentro de la Eurocopa lo están utilizando todas las selecciones participantes. Este mismo parche lo están utilizando. Y también, como pueden ver, este detalle pues tiene un ligero reflejante. La verdad me gusta. No me disgusta el parche de Respect. Y del otro lado, en la manga izquierda, pues podemos observar el hermoso parche oficial de la UEFA Champions League. Obviamente es, pues, el popular parche que utilizan los equipos que no son campeones de la UEFA Champions League. Es un parche bastante bonito que ya habíamos hablado antes dentro del unboxing del jersey y del Borussia Dortmund. Realmente los parches de la Champions League me gustan, pero si tú quieres conseguir estos parches, pues sí te andan costando alrededor de 300 pesos, pero mis amigos de KK Goldsport los manejan un poquito más baratos. Ay, por cierto, se me pasó mencionarles que los parches de la UEFA Champions League están hechos completamente de felpa. Y bien, ya en la parte trasera, señoras y señores, vámonos con los últimos dos detalles que tiene este jersey. Y vámonos con el de la fuente de Sibélez. Y pues podemos ver que este parche de la fuente de Sibélez está hecho completamente de goma. Es un detalle bastante bueno. Viene también termosellado y me gusta, me agrada. Y bien, y ahora sí para finalizar con los detalles y acompañamientos de este jersey, vámonos con el dorsal de Rodrigo que en esta ocasión, pues, no viene la tipografía oficial de la temporada 2021-2022. Viene acompañado el jersey con la tipografía oficial de la temporada 2020-2021. En sí, no me disgusta. De todas formas, se ve bastante bien. Me gusta mucho el acompañamiento. Obviamente, hubiera preferido la nueva tipografía del Real Madrid. Obviamente, cabe mencionar cómo es de Champions, tiene que tener la tipografía oficial del Real Madrid y no la de la Liga Española, como lo vimos en los jerseys anteriores del FC Barcelona y del Atlético de Madrid. Pero bien, en sí, no me disgusta. Se ve bastante bonito. Esperemos, pues, ya conseguir tiempo después un jersey del Real Madrid con la tipografía oficial, ya sea de la Liga o la tipografía oficial del Real Madrid 2021-2022. Pero bien, esta tipografía obviamente viene con sus hologramas del Real Madrid y obviamente con el número 25 de mi crack, Rodrigo, que es actualmente mi jugador favorito dentro del Real Madrid. Y el material del cual viene hecho el dorsal es texturizado. Realmente, el texturizado es un material que utilizan comúnmente para los dorsales y pues más por el aspecto en el que suelen ser un poquito más brillosos y suelen tener algunos detalles. De hecho, luego vamos a estar haciendo algunos reviews, algunos dorsales que tengo, dorsales oficiales claramente. Y bien, pues esto es todo del jersey del Real Madrid. Y bien, señores y señores, este fue el unboxing del día de hoy. Como pueden ver, pues ya traigo puesta la nueva piel del Real Madrid. Esta nueva piel que estará utilizando durante la temporada 2021-2022. Esperemos que el Real Madrid pues pueda coronarse campeón de algo, ya sea de Copa del Rey, de Supercopa de España o también de la Liga o Champions League. Vamos a ver qué logra el Real Madrid dentro de esta temporada. Así que, pues, les deseamos suerte al gigante de Europa. Antes de finalizar el video, señores y señores, les recuerdo que vayan con mis amigos de KK Gold Sports y visiten su tienda en línea, ya que como les había mencionado al principio del video, ahí podrán conseguir este jersey y muchos más, aprovechando que ahorita están saliendo jerseys de todos los equipos del mundo, están sacando las nuevas equipaciones y tú podrás conseguir el jersey de tu equipo favorito a un excelente precio con mis amigos de KK Gold Sports. Y bien, ahora sí, para finalizar, señores y señores, los invito a que vayan y me sigan en todas mis redes sociales que aparecen aquí en pantalla, los links directos aparecen aquí abajito, también los invito a que se suscriban a este canal y le piquen a la campanita de notificaciones para que te lleguen los videos cuando recientemente los saco del horno. también, también, si estén bastante atentos porque ya estamos a nada de que inicie una nueva temporada dentro del fútbol mexicano y ya renové Chivabono así que, pues, ya es un hecho que vamos a estar asistiendo a apoyar a las Chivas. Que si alguien de España está viendo este video se va a preguntar qué son las Chivas, pues las Chivas son este hermoso equipo de aquí. Este equipo, este equipo, el más grande de México. Cuenta las estrellas, chaval. Bueno, 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 y ahora sí, señores, señores, yo fui Franklin Chavos, me despido sin contacto físico porque todavía no es prudente, lávense las manos, cuídense del coronavirus y nos vemos en otro nuevo video. Hasta la próxima. Bye.